Yo soy aquel que te quiso, desde el día en que te vi Yo soy aquel que te quiso, desde el día en que te vi El que te trajo el ají, para que aline tu guiso Hoy quiso por tu lechito, y quedo cual ajo es preso El que le dice en el medio, el que le dice en el medio, si dame por qué razón Hoy clama de Dios rincón, hoy clama de Dios rincón, que me mateja de pecho Que me mateja de pecho, que me mateja de pecho, por andar enamorado Que me diga traicionando, eso es lo que yo merezco Que me mateja de pecho, que me mateja de pecho, por andar enamorado Que me diga traicionando, eso es lo que yo merezco Yo voy aquel que te sueña, el que vive en ti pensando Y seguiré suspirando, por esa risa pequeña Soy de tu fuego en la leña, el que te ve con agrado Soy de tu fuego en la leña, el que te ve con agrado Que ansiedad estar a tu lado, que ansiedad estar a tu lado Así me de con desprecio, el que le dicen el necio El que le dicen el necio, por andar enamorado Que me mateja de pecho, que me mateja de pecho Por andar enamorado, que me diga traicionando Eso es lo que yo merezco Que me mateja de pecho, que me mateja de pecho Por andar enamorado, que me diga traicionando Eso es lo que yo merezco Tú eres corriente de ríos, que moja mi terraplén, que eres tu vida y va y ven, que produce calor frío Pero yo no desconfío y te seguiré adorando, pero yo no desconfío y te seguiré adorando Ciego, ciego caminando, ciego zorrón caminando y el precipicio fatal Que importa el rumbo final, que importa el rumbo final, que me digas traicionando Que me mateja de pecho, que me mateja de pecho por andar enamorado, que me digas traicionando, eso es lo que yo merezco Que me mateja de pecho, de pecho, de pecho, de pecho por andar enamorado, que me digas traicionando, eso es lo que yo merezco Entre el comentario de uno y la malicia de otro Yo digo cual burro mocho amarrado en un tatumo No hay ciego como uno si no quiere ver el trecho No hay ciego igual que uno si no quiere ver el trecho Porque en amor no hay derecho, porque en amor no hay derecho Que valga sin ser feliz Que me digan infeliz, que me digan infeliz, eso es lo que yo merezco Que me mateja de pecho, que me mateja de pecho por andar enamorado Que me diga traicionando, eso es lo que yo merezco Que me mateja de pecho, de pecho, de pecho, de pecho por andar enamorado Que me diga traicionando, eso es lo que yo merezco ¡Suscríbete!